O sea, nos iba a hacer cargo de la deuda. Pasa que con estas personas, a mí lo que me revuelve el estómago, que estas personas te dicen en la cara que tenés razón, que te la van a pagar, que esto, que lo otro, y están dos años pedaleando. Y te hace un daño, te provoca un daño. Sí, yo te vi muy angustiado. Te provoca un daño emocional. A vos y a Natalia. Sí, te provoca un daño emocional. Además, la causa tuvo varios vericuetos, ¿no? Porque primero pasó de un incumplimiento contra actual estafa. Sí, ahora te digo, pero... Quiero decir, esto provoca que yo lo grabe. Porque después de tanto tiempo, no es que lo grabo desde el primer día, digamos. Estas grabaciones las tenemos porque nos viene mintiendo en el pago de esto. Sí, esto, al principio, estos problemas van a las causas civiles, ¿viste? Pero las causas civiles en general no llegan a un buen término porque se pierden en vericuetos legales. Y el abogado, un abogado que conseguí muy bueno, Emiliano, ya te digo porque el apellido, Corominola. Ah, difícil. Sí, Corominola, Emiliano, pero es un gran abogado porque encontró el punto de la presunta estafa. Digo presunta, para mí estafa, pero digo presunta para conservar los buenos modales judiciales. Encontró el punto técnico en donde esto que es que dentro de la justicia civil se perdería en los vericuetos técnicos para volcarlo a la justicia penal. Y lo hizo tan bien que la jueza, y en esto agradezco, pudo notar que hay pruebas para citar a indagatoria penal a Martín Pínez. ¿Y eso qué está ahora, Diego? Y bueno, la justicia lo citó, lo que pasa que... ¿Tan indagados quiénes? No, Martín Pínez, no, 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 sí, sí, que es el que hizo... Que es el que te firmó el contrato. Sí, sí, y el que, digamos, ejerció su condición de garca hacia mí, digamos, después los demás no, 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 no. Digamos, es hacia él. El problema de la plata se la di a él. ¿No se jugó estar en Argentina en principio? Bueno, creo que, no sé si está, porque lo citan y no, no, creo que no dio respuesta, o dio respuesta muy postergada, sí. Así que, no sé si está acá, para mí no está acá, para mí está en Uruguay, creo estar seguro que está en Uruguay. Pero igual me siento, ¿viste cuando esto que hablábamos de la realidad cotidiana podés canalizarla en las instituciones pertinentes, en este caso en la justicia, mejora la salud de una persona? Que se entretene confortado. Y mejora la... O sea, no me hubiera gustado pasar de nuevo, o no me gustaría pasar de nuevo por estos dos años, tres años de gran incertidumbre, y con alguien que... Porque yo no quiero entrar en la justicia, yo trato de hablar con esta persona, más cuando Martín Pines me decía que yo tenía razón y que me iba a devolver la plata, y que él se iba acercado a la deuda, que el sentido común marcaba que era así, el sentido común de justicia. Y yo me di cuenta que en un momento que él me utilizaba de... como hacen los estafadores, ¿viste? Los simuladores. Sí, los simuladores en este caso para el mal. Pero como hacen que te dicen en la cara, y te dejan tranquilo. Y te dejan tranquilo. Y te dejan torto ahora, que está diciendo que va a devolver el dinero a los inversores, y sigue sosteniendo, igual que a veces un negocio maravilloso. Y después nos dimos cuenta que lo que estaba haciendo era dilatando no sé cuánto tiempo, porque después de dos años prescribe cualquier denuncia que puedas hacer. Entonces estaba buscando eso. Todo eso son aciertos de nuestro abogado Emiliano Corominola. Ahí está. Que me gusta nombrarlo porque está haciendo un trabajo extraordinario, a mi criterio. Bueno, Diego, yo te voy a acompañar a vos, Natalia. Sí, ya sé. Y finalmente sabés que yo te doy una mano, y bueno, esto está registrado acá en Radio Continental. Sí. Mañana lo va a levantar acá en la web. Así que bueno. Sí, ojalá que aparezcan las redes también. Va a aparecer, quédate tranquilo. Sí. Y está bueno.